Buenas tardes, bienvenidos al taller de tenis de mesa de la Universidad de Costa Rica, sede del Pacífico, organizado por la Coordinación de Vida Estudiantil, la Oficina de Deportes. Hoy estaremos hablando del servicio en tenis de mesa, del saque, de lo que llaman la primera bola. De acuerdo al reglamento, para hacer un buen servicio, se debe presentar la bola en el centro de la palma de la mano, al nivel de la mesa, después de la línea final. Esta línea, en tenis de mesa, se denomina línea final. Tenemos que colocar la bola en el centro de la palma de la mano, después de la línea final, por sobre el nivel de la mesa. No sobre la mesa, sobre el nivel después de la línea final. No podemos colocarla abajo de la mesa y debemos lanzarla limpiamente hacia arriba, sin impartirle ningún efecto y golpearla cuando esté descendiendo. Debemos soltar la pelota limpiamente hacia arriba, por lo menos más alto que la altura de la malla, que se aprecie que el jugador que hace el servicio es un saque limpio, un servicio limpio, que pueda ver tanto el árbitro como el jugador contrario. Se suelta la pelota hacia arriba limpiamente y se golpea cuando esté descendiendo. La presentación de la pelota debe ser a todo lo largo de la línea final, donde el jugador se quiera colocar. Debe pegarle a la pelota limpiamente, en un solo golpe, pegar en su campo y pasar limpiamente la pelota hasta pegar en el campo contrario. No puede haber un doble impacto, no se le puede pegar sobre el nivel de la mesa, no se le puede pegar bajo el nivel de la mesa. Tiene que ser un golpe limpio cuando la pelota viene descendiendo de esta manera. De esta manera. Bien. En el tenis de mesa, en el individual, el saque es libre. O sea, si yo estoy jugando individual contra el otro jugador, yo puedo sacar de cualquier lado, del lado de mi mesa, hacia cualquier lado, del lado contrario. Yo puedo sacar de mi revés, hacia el revés del contrario. Puedo sacar de mi revés, hacia la derecha del contrario. Puedo sacar de mi derecha, hacia la derecha del contrario. Puedo sacar hacia el revés del contrario. Cualquier tipo de saque, siempre y cuando cumpla con lo que hemos hablado de la exigencia del reglamento para hacer un buen servicio. Presentar bien la pelota, después de la línea final, sobre el nivel de la mesa, soltarla limpiamente hacia arriba y golpearla después de la línea final limpiamente, un solo toque, pega en mi lado, pasa limpiamente la malla y pega en el lado contrario. Se puede sacar desde cualquier lado, de mi lado, y colocarla en cualquier lado del lado contrario. El saque es libre en individual, no así en el doble. En el doble, el saque debe ser cruzado desde el lado derecho a los que saquen. Yo estoy aquí. Pongamos, tengo un compañero acá. Yo saco de mi lado derecho hacia el lado derecho del contrario. No se puede sacar de revés a revés. Siempre, siempre de derecha a derecha. Independientemente que haya un jugador sulco, dos jugadores sulcos, tres, cuatro, no importa de la condición del jugador, siempre el saque en dobles, en tenis de mesa, se tiene que hacer de derecha a derecha. En el servicio, en el saque, un jugador puede hacerlo, puede sacar franco, sin ningún tipo de efecto, es un golpe limpio a la pelota, sin producir ninguna rotación, cualquier saque, limpio. Entonces, se denomina en tenis de mesa un saque franco, sin rotación. En tenis de mesa hay cuatro rotaciones básicas, cuatro efectos básicos. El efecto de arriba, o toss pin, el efecto de abajo, o butt spin, cortado. Toss pin arriba, butt spin, abajo, corto. Efecto lateral derecho y efecto lateral izquierdo. Vamos a hacerlo a continuación. Un saque con efecto de toque, por arriba. Un saque con efecto de toque de derecha, por arriba. Un saque con efecto de toque, arriba. Un saque con efecto de toque, arriba. Ahora, saque cortado. El jugador que realiza el saque, debe entrar con raqueta abierta. El tenis de mesa, cuando la raqueta está de esta forma, se denomina raqueta plana. Cuando inclinamos, raqueta cerrada. Y cuando abrimos, raqueta abierta. Para causar un efecto, arriba. Entonces, raqueta cerrada, y se le pega la pelota. Arriba, y se causa rotación. Arriba, y se causa rotación. Si queremos realizar un saque con efecto cortado, o abajo, butt spin. Entonces, abrimos la raqueta, y golpeamos abajo. Abrimos la raqueta, y golpeamos abajo. Por el lado derecho. Abrimos la raqueta, y golpeamos. Abrimos la raqueta, y golpeamos. Vamos ahora con los efectos laterales. Para hacer un efecto lateral izquierdo, hay que pegarle a la pelota, por el lado, de atrás a la pelota, y al lado izquierdo. Y prolongar ese movimiento. El tenis de mesa, los servicios, o los saques, tienen nombre. Este saque, se llama saque de péndulo. Y esto sería efecto lateral izquierdo de péndulo. Efecto lateral izquierdo con saque de péndulo. Efecto lateral izquierdo con saque de péndulo. Efecto lateral izquierdo con saque de péndulo. Hay un saque también que se llama limpia parabrisas, por el movimiento que se realiza. Efecto lateral izquierdo con saque, o servicio limpia parabrisas. Limpia parabrisas. Muy bien. Efecto lateral izquierdo. La pelotica va rotando así. Y más adelante vamos a explicar cómo se contrarresta, o cómo se reciben estos servicios, o cómo se deben recibir estos efectos. Por ahora, vamos a ver lo que es efecto lateral derecho. ¿Ok? El efecto lateral derecho se le pega a la pelota por la parte de atrás y se rota. De esta manera, la mano tiene que ir hacia el lado derecho. Este saque se llama brocha de revés. Brocha de revés y pegamos por el lado izquierdo. Brocha de revés, perdón, y pegamos por el lado derecho. Y causamos efecto lateral. Efecto lateral derecho. Saque de brocha, efecto lateral derecho. Y vamos a finalizar con el saque de martillo. Saque de martillo. Acá golpeamos por el lado derecho y efecto. Acá golpeamos por el lado derecho, efecto lateral derecho. Hacemos dos más. Efecto lateral derecho. Efecto lateral derecho. Queridos amigos, hoy hemos aprendido, hoy hemos intercambiado conocimientos sobre lo que es el servicio, el saque, o lo que se llama primera bola en el tenis de mesa. He estudiado que es una pelota franca, que es un efecto cortado, que es un efecto arriba o de top, que es el efecto lateral izquierdo y el efecto lateral derecho. Nos veremos en la próxima clase el día jueves. Felicidades. Felicidades.